Mire, pero vaya casi derecha a su espalda. No está muy lejos. Ahí la busca, ahí está, lo detrás como pozo. ¿Y ya sabes cuáles son los pozos? Sí. Bueno, así está. Ahí vaya hacia Asina. No, 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 no. Si yo le viera, viera venido ahí y le viera marcar lugar, y él me dice, vaya así. Y yo que Asina leyó, leyó suerte. Y en la cárcel está vuestra. ¿En aquel cerro? Sí. En la cárcel está vuestra. Así, así, pero ya metí ahí. Y casi le calculó que le había un avión como debajo del cerro blanco. Dice que está grande, grandísimo el patio ahí. Pues dice que ellos se metieron y que ellos más o menos le sentían que andaban por allá, pero abajo. Pues ya que ahí, en la entrada allá, dentro ya hay campos donde, para andar caminando. Dicen que aquí anda uno, yo no lo he visto, pero, pues ellos tienen la cuello hasta grande. Porque, ahí día que caminaba, yo tenía unas chivas y vendí una parte, dejé con unas, o guachupuray más o menos. Aquí las tenía en la orilla del rancho para no metarlas para allá. Y se las trago el animal. ¿Usted cree que un cuello se la va a acabar? Que más dejó una. Pero bien mordida. Todas las demás se las trago, ni huesos, ni cueros, nada. Se perdió, se perdió. Pero me acuerdo, pues, que usted dice, aquí dicen que por ahí, así, por ahí en ese cerro, o sea, ya la gente tiene aquí, ya casi no quiere, pues ya que ellos tienen el cerro, casi no han dado. Ya, pues, aquí, pues, aquí. Ya. ¿No más, ahí ya está aquí, no es tan sencillo? No más, el de las mil pasajes. Pero sí que él pasaba, las cuerdas también hay. Es que ese animal que era grande. Pero vayan, aquí así el derecho, mire. No está muy lejos.